...en el frío de Eusin. Bien a la rostra, Benzema. Lechó el nero, para... Gana Benzema. La presionan entre Duda y Monreal. Gana Benzema, mete el centro. Y la sacaron a Cristiano. Y le queda la pelota ahora en la personal ajedera. Goal! Goal! No, 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 no. Claudio Bravo. Goal, 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 goal. Para Bei. Bei para Quedira. En caraquedira. Goal, 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 goal.